Lo primero es un presupuesto enfocado en el gasto social, un presupuesto donde el 57.1% es el presupuesto agregido al gasto social, más de 46 mil millones de Córdoba. El segundo elemento que debemos relevar, destacar, es que la inversión pública se mantiene encima de 25 mil millones de Córdoba. En esos 25 mil millones Córdoba sigue siendo muy fuerte la inversión en infraestructura vial, o sea, en carretera, en los programas de transporte. Ahí se incluye el gasto dirigido al puerto de Corinto, que se incluye en este 2021, más de 4 mil millones de Córdoba para agua potable y saneamiento, que es vital para las comunidades, más de 4 mil millones también en energía, y también incorporamos más de 2 mil, 200, 1.400 millones de Córdoba, que va dirigido a fortalecer la red hospitalaria más importante de Centroamérica. Es una red hospitalaria que va a marcar este país en el futuro.